La agencia calificadora Moody advirtió que la agenda energética propuesta por el próximo Gobierno de México del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, presenta riesgos crediticios para petróleos mexicanos Pemex. En un comunicado, la firma de prevención de riesgos crediticios señala que el plan de la administración entrante de construir o actualizar refinerías y potencialmente retrasar subastas de petróleo y gas agrega incertidumbres. La agencia calificadora advierte que el mayor riesgo para Pemex involucra la construcción de nuevas refinerías suponiendo que la empresa petrolera sería la responsable de su construcción y propiedad, que podría significarle gastos por 6.000 millones de dólares. Sin embargo, añade que los excesos de costos son comunes y las nuevas refinerías pueden terminar costando varias veces más de los presupuestos originales. Nimia Almeida, vicepresidente senior de Moody's, señaló que si los planes de construir refinerías se confirman debilitarían las métricas de crédito de Pemex para financiar tal inversión con deuda, a la vez que desviaría fondos que necesita gastar para ayudar a aumentar la producción de petróleo y gas. Para la calificadora, las operaciones y la calidad crediticia de Pemex han mejorado lentamente desde 2016 por lo que debe seguir aprovechando el petróleo, los favorables precios y el sólido apetito de los inversionistas extranjeros. Elección de AMLO suma riesgos al sector energía, Moody's el pasado 2 de julio, la agencia calificadora señaló que la victoria de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de México, en las que sobrepasó a su más cercano rival por casi 30 puntos porcentuales según cifras oficiales, incrementa los riesgos para sector de energía del país. Moody's señaló también que ve un aumento en las incertidumbres políticas, aunque informará más adelante sobre la trayectoria de calificación soberana del país y los eventuales impactos en el crecimiento económico a mediano plazo. La agencia agregó que considera poco probable que se materialicen políticas que impacten los negocios de la banca privada en México en el mediano plazo. Moody's. Tendencias demográficas positivas para mercado hipotecario en México con información de Guadalupe Flores. LLH.